Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título la cosmovisión bíblica. Dice primera carta a los testalonicenses en el capítulo 5 y el versículo 23. Dice así, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis se habla de dos importantes globalizaciones. La primera se encuentra descrita en Apocalipsis 13, donde describe la globalización del error cuando toda la tierra se maravillará y seguirá a la bestia del mar. Aquí va a ser para todos. Pero también Apocalipsis capítulo 14 destaca la globalización de la verdad. ¿Cuándo ha de ocurrir esta globalización de la verdad? Cuando sea predicado el evangelio eterno. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis se predicará este evangelio eterno a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Ahora, ante estas dos globalizaciones, estamos acá nosotros reunidos por este medio porque nosotros estamos interesados en la globalización de la verdad, es decir, de la predicación del evangelio eterno. Eso nos ocupa ahora. Y como eso nos ocupa ahora, tenemos que tener mucho cuidado que el enemigo no venga a distraernos de la tarea que Dios nos ha encomendado, de la predicación del evangelio eterno. Y una de las maneras como Satanás trata de atrasar nuestro crecimiento espiritual y desarrollar nuestra fe y trabajar para Dios, es precisamente poniendo en nuestra mente la idea de que Jesús sí vendrá, pero todavía falta. O sea, eso será en algún lugar de la historia, pero en un futuro muy, pero muy, muy lejano. Y podemos caer en eso, es decir, seguimos creyendo en Jesús, creemos en su segunda venida y está bien, nos preparamos para eso, pero no del todo. ¿Por qué? Porque todavía hay tiempo, todavía podemos, como es la Biblia, ir, vender, comprar, hacer esto, hacer lo otro. Y dejamos esa bendita esperanza como allá que puede ocurrir. No es que la desechemos, pero tampoco estamos esperando esa segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, Satanás también tiene otras maneras. Ya mencionamos, una es distraernos. La otra es con el tema de la inmortalidad del alma que hemos hablado acá. Entonces, Satanás dice, tú mueres, pero realmente no mueres, sino que tu alma sigue. Y entonces hay una serie de teorías allí que le dan una explicación, entre comillas, a lo que consideran alma. Y entonces se termina diciendo incluso a nivel de cristianos que el alma tiene manos, que el alma tiene ojos, que el alma tiene pies, que el alma, bueno, se expresa, cuando bíblicamente no es así. Y vendrán otras situaciones donde el enemigo va a distraernos, por ejemplo, la falsa adoración. Bíblicamente hay una adoración verdadera, pero también Satanás falsifica la adoración. El día de observar, por ejemplo, de guardar, de estar en comunión con el Señor. Bíblicamente, desde Génesis de Apocalipsis, hay un día, el séptimo día, el santo sábado será reposo para Jehová tu Dios. Satanás, sin embargo, va a poner cualquier otro día. Y la idea de, con tal que tengas un día para Dios, ese es el correcto. Pero no es el que yo quiera, o el que pueda, o el que yo desee a la hora que desee. Es lo que Dios pide. Entonces, vamos a terminar diciendo lo siguiente. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. El Señor viene pronto y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz. Resolvamos hacer todo lo que podamos para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes y no gozosos y debemos tener al Señor Jesucristo siempre delante de nosotros. Debemos estar listos y esperar su venida. Y dos, hablando de la segunda venida de Jesús, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos. Hemos esperado mucho, pero nuestra fe no debe venguar. Si lo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos benditos para siempre. Siento que debo gritar al hogar. Se acerca el tiempo cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria para llevar a sus redimidos a su eterno hogar. Allá nos vemos.